¡Esto es Jopper Day! Conozcamos a los concursantes de hoy. En el atril número 1, un operario de producción, desde Durango en Vizcaya, Eduardo Barbero. En el atril número 2, un informático, desde San Feliu de Llobregat, la ciudad de Las Rosas, en Barcelona, Valentín García. En el atril número 3, un profesor de matemáticas retirado, desde Sevilla, Sebastián Cárdenas. Y ahora, con todos ustedes, el presentador de Jopper Day, Adrián Vega. ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos a todos al estreno cuando pasan ya las 9 y media de la noche de este viernes 12 de mayo! A la llegada a España de uno de los concursos más emblemáticos de la historia de la televisión mundial. Hoy arranca en Southend 2 España el concurso que le da la vuelta al género del programa de preguntas y respuestas. Porque a partir de hoy, 24 concursantes disputarán un torneo en el que vivirán la experiencia virtual de este concurso emblemático de la televisión. Y es que en Jopper Day España, nuestros concursantes responderán a nuestros paneles de pistas en formato de preguntas. A nuestras pistas, como digo, que estarán formuladas en formato de respuestas. Sé que para empezar el primer programa hay que entender todas las normas correctamente. Así que, antes de dar la bienvenida a nuestros concursantes, permítanme que les ponga un vídeo en el que van a conocer todos los detalles para comenzar a disfrutar desde el minuto cero de esta experiencia de Jopper Day España. ¡Arranca! ¡Jopper Day España! ¡Comenzamos! Esto es, Jopper Day España. Jopper Day España se compone de tres fases, Jopper Day, Doble Jopper Day y Jopper Day Final. Las dos primeras fases del juego tienen la misma mecánica, sin embargo, la dificultad y los puntos de la segunda fase son dobles. En las dos primeras fases, los paneles se componen de 30 casillas correspondientes a 6 categorías diferentes, cuyas puntuaciones y dificultad van incrementando progresivamente. En la fase final, únicamente los jugadores con marcador superior a cero podrán jugar esta fase. En esta fase, el presentador introduce la categoría del Jopper Day Final, para después proceder a las apuestas de los jugadores. El jugador con más puntos al final de esta fase gana el programa. ¿Cómo se juega a Jopper Day España? En Jopper Day, el concursante debe responder siempre en formato de pregunta. Diciendo qué es o quién es, acompañado de su respuesta para que ésta sea válida. En la fase 1, el jugador colocado en el atril situado más a la izquierda tendrá el primer control del panel y podrá escoger la categoría y la puntuación que prefiera. Tras la elección, la pista escogida aparecerá en pantalla y será leída por el presentador. Solo cuando el presentador termine de leer dicha pista, se activarán los pulsadores y el jugador más rápido podrá dar su respuesta. En caso de fallo, habrá oportunidad de rebote y se activarán de nuevo los pulsadores. Veamos una pista de ejemplo. Este concurso de éxito internacional llegará en 2023 a Showtime TV España y será presentado por Adrián Vega. En este caso, la respuesta correcta sería... ¿Qué es Jopper Day? El jugador tendrá un tiempo aproximado de 6 segundos para dar una respuesta. En caso de acierto, al jugador se le sumarán los puntos de la casilla escogida. En caso de fallo, los perderá. El concursante que dé la respuesta correcta tendrá el control del panel y podrá escoger una nueva casilla del tablero. En Geopardy, es muy importante la mecánica de las puntuaciones, ya que son un elemento crucial de la estrategia de juego y decidirá el porvenir de los jugadores durante el concurso. Además, los marcadores pueden irse a puntuaciones negativas. Dobles del día. Los dobles del día son casillas especiales que se esconden en los paneles de las dos primeras fases y que permiten al concursante que los encuentre poder llegar a duplicar los puntos que tenga en su marcador. Solo el jugador que lo encuentre podrá responder. No se activarán pulsadores ni habrá opción de rebote. En el doble del día, el concursante apostará una cantidad de puntos antes de conocer la pista, siempre siendo superior a 5 puntos, hasta un máximo de la totalidad de puntos que tenga el concursante en su marcador. En caso de acierto, los puntos apostados se sumarán a su marcador y en caso de fallo se le restarán. Geopardy final. En la fase final, los concursantes se enfrentan al último Geopardy del juego. Las apuestas de puntos que hagan los concursantes, de forma privada, serán cruciales para conseguir la victoria. En la final, los concursantes conocerán la categoría del Geopardy final, para después decidir de forma privada la cantidad de puntos que quieren poner en juego. Una vez hechas las apuestas, se desvelará la pista del Geopardy final. A continuación, iniciará el tiempo de respuesta, en el que los concursantes deberán escribir su respuesta, también de forma privada, en un tiempo de 30 segundos. Una vez finalice el tiempo de respuesta, el presentador procederá a ir desvelando las respuestas y las apuestas de los concursantes, así como a actualizar de forma definitiva los marcadores. En caso de acierto, el concursante sumará tantos puntos como haya apostado. En caso de fallo, el concursante perderá tantos puntos como haya apostado. El jugador con más puntos al término de la fase final será el campeón. Geopardy, España, Eduardo Barbero, Valentín García y Sebastián Cárdenas. ¡Bienvenidos a los tres! Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de hoy, por animaros a esta gran aventura y a disfrutar. ¡Mucha suerte a los tres! Yo creo que la mejor forma también de empezar a entender la mecánica de este concurso es empezar a jugar. Así que ya hemos puesto el vídeo introductorio, ya hemos presentado a los concursantes, ¿Qué nos queda? Pues desvelar el primer panel y las seis primeras categorías. ¡Arranca el primer! ¡Giopardy España! Y las seis primeras categorías de Giopardy España son... Capitales. Fórmula 1. Jordis Famosos. Dino Dinosaurios. Series de Televisión. Y bailemos reggaetón. Esas son las seis primeras categorías, las cantidades de este primer panel, de este primer Giopardy España. Y vamos a explicar un poquito, al ser el primer programa, la mecánica. Ya lo habéis visto en el vídeo hace unos instantes. Pero vamos a explicar un poquito la dinámica de estas categorías. Cada categoría ya veis que se dispone de varias cifras. En ellas se esconden pistas escritas en forma de respuesta a las que vosotros tenéis que responder en forma de pregunta con qué es o quién es. Haciendo un repaso. Capitales. Pues serán pistas relacionadas con nombres de capitales o algo relacionado con ello. A lo que vosotros nos tendréis que responder qué es y vuestra respuesta. Normalmente, seguramente sea una capital. Fórmula 1. Pistas relacionadas con el mundo de la Fórmula 1. Jordis Famosos. Está claro. Dinosaurios, series de televisión y bailemos reggaetón que serán pistas relacionadas con canciones o con artistas de este género musical. Sé que al principio va a ser un poco extraño la mecánica porque es lo que tiene el concurso. Pero yo creo que la mejor forma de entenderlo es empezar a jugar. Así que como ya saben, el primer control del panel lo tiene el concursante que esté situado más a la izquierda en este caso, Edu. ¿No sabes las ganas que tenía de decir esto por primera vez? Tienes el primer control del panel de Gopardy España. Elígeme la primera casilla. 200 Fórmula 1. Este fabricante de coches corre la Fórmula 1 bajo el nombre de Alpine en referencia a su marca de superdeportivos. ¿Sebastián? Renault. Pregunta, informa. ¿Pregunta? ¿Qué es Renault? Eso sí, es correcto. Venga. Al principio va a costar. ¿Qué es el primer programa? Tranquilidad. También a mí se me olvidará algún que otro día. Ya veréis. En este caso, Sebastián, por acertar esta pista tienes el control del panel. Bueno, pues Jordi's famosos de 600. Este presentador lleva siendo el símbolo de saber y ganar desde 1997. Valen. ¿Tienes Jordi Hurtado? ¿Es correcto? Jordi, si nos estás viendo, que es posible, un saludo. Te los estoy cuidando a todos, eh. No te preocupes. Valen. Control. Estoy tentado de coger ya el reggaetón, pero creo que no va a ser así. Vamos a dinosaurios por 800. Una hilera de placas recorría su lomo y cuatro púas en la cola le servían para defenderse. Valen. No, iba a decir que es el anquilosaurio, pero no lo es. Entonces tenemos que restar esos puntos. Los 800. Rebote. Posibilidad de rebote. ¿Podéis pulsar? Si queréis el rebote. ¿Podéis no pulsar? ¿Podéis no pulsar si no queréis? Ya me he acordado. El tiempo se ha acabado. No hay oportunidad de rebote. Estábamos buscando el estegosaurio. ¿Qué es el estegosaurio? Valentín, creo que la tenías, ¿no? Justo cuando se terminó el tiempo. Se me ha olvidado del momento en que he dicho anquilosaurio. He dicho que no. Suele pasar. No te preocupes. Hay todavía mucho panel para salir de esos puntos negativos. De hecho, Valentín, tienes el control del panel. Elígeme otra casilla. Vale, pues para que alguien se vaya a negativos. Los 800 de reggaetón. Este cantante de reggaetón originario de Puerto Rico ha ganado popularidad con éxitos como Felices los Cuatro. ¿No? Nadie pulsa. Sí, se ha ido el pulsador. Edu, ¿querías repulsar? Se me ha ido el pulsador, sí. ¿Pero quieres pulsar? ¿Quieres pulsar? Sí, pero se me ha ido el pulsador. Responde, responde. Responde, Edu, responde. ¿En formato pregunta? No es correcto, rebote. Este es el otro. No queréis rebote. Ahora solucionamos el pulsador. Pero era Maluma. Maluma. Valentín. Control del panel. Estoy por mandaros otra de reggaetón, ¿eh? Cantantes se vayan mejor. 600 de reggaetón. Esta cantante colombiana es una de las más destacadas del reggaetón, conocida por canciones como Hips Don't Lie. Sebastián. Becky G. Pregunta. ¿Quién es Becky? No es correcto, rebote. No hay pulsadores. No me pillan el mismo. Es la otra. Es Akira. ¿Quién es Akira? Akira. Shakira. Valentín. Control para ti. Venga, va. Vamos a ser buenos. Series de televisión. 400. Creada por Vince Gilligan, sigue la historia de un profesor de química que se convierte en un narcotraficante para asegurar el futuro económico de su familia. Valen. Valen. Breaking Bad. En pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es Breaking Bad? Es correcto. Desastre. Valentín, control. Venga, va. Esto ya está chupado. Venga, 600 de serie de televisión otra vez. Creada por Charlie Brooker, es conocida por su crítica social y tecnológica, explorando los efectos de la tecnología en la sociedad moderna. Valen. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Black Mirror? Es correcto. Muy bien. Así me gusta. Es el primer programa. Hay que meter en tónica a todos los espectadores desde casa a decirlo. Me encanta esa pausita. Habéis puesto a los más torpes el primer programa. No, hombre. Valentín, control. Venga. Venga, va. 400 capitales. Esta ciudad es la capital de Estados Unidos, donde se encuentran la Casa Blanca y el Capitolio. Sebastián. ¿Qué es Washington DC? It's the right answer. En cero. Porque veníamos de negativo y Sebastián tienes el control. Pues, Jordi famosos 800. Jordi famosos 800. Y aquí está el primer doble del día. Vale. ¿Qué pasa? Esto es importante. Es el primer doble del día de Jopardi. ¿Qué ocurre? Que no tienes puntos en tu marcador. ¿Cuánto vas a poder apostar? Pues, lo que vale la casilla. Vas a poder apostar desde 5 hasta 800 puntos, que es lo máximo que vale esta casilla. Así que, ¿cuánto quieres apostar antes de conocer la pista? Porque solo tú vas a poder responder. No se abren pulsadores ni hay rebotes. Venga. 500. 500 puntos en juego. Venga. Y colocamos esos 500 sobre la mesa y leemos la pista. Uno de los tres miembros del jurado de Masterchef comparte este nombre con el mítico presentador de Art Attack. ¿Quién es Jordi Cruz? Es correctísimo. 500 primeros puntos del doble del día para Sebastián Cárdenas. ¿Qué tiene el control del panel? Pues, a ver, los mil de los famosos Jordi. Este político fue condenado por corrupción en una trama generada por su confesión en el año 2014. Valen. Creo que es Jordi Puyol. ¿Quién es Jordi Puyol? Es correcto. Sí. Muy bien. 1800 en tu marcador y Valen tienes el control. Vale. 800 series de televisión. Creada por Craig Daniel, se desarrolla en una oficina de papel en Scranton, Pensilvania, y sigue la vida cotidiana de los empleados y su jefe excéntrico. Valen. ¿Qué es The Office? Es correcto. 2600 para ti y tienes el control. Venga, 1000 series de televisión. Creada por David Lynch y Mark Frost. Es un drama que sigue la investigación del asesinato de una joven en un pequeño pueblo de Washington. Sebastián. ¿Qué es Twin Peaks? Es correcto. Es correcto. En este caso, Sebastián perdó un control. Pues a ver, capitales 800. Esta ciudad es la capital de Italia. Ahora sí, Edu. ¿Qué es Roma? Es correcto. Puntos para ti. Estás en cero. Y a seguir sumando, Edu. Control. Fórmula 1, 1000. Esta escudería ha cambiado de nombre más de una vez, pasando por nombres como Forcing the Racing Point o donde corre actualmente Fernando Alonso. Valen. ¿Qué es? Se me acaba de ir saliendo al cielo. 3, 2, 1... Rebote, Edu. ¿Qué es Minardi? No es correcto, rebote. Sebastián. ¿Qué es Aston Martin? Es correcto. Aston Martin. 2,500 para ti. ¿Y tienes el control del panel? Pues... Capitales 1000. Esta ciudad es la capital de Australia. Sebastián. ¿Qué es Canberra? Es correcto. Sebastián. Control. Pues... A ver... Los... Dinosaurios... 400. Destacó por su tamaño así como la longitud de su cuello y de su cola. Valentín. El Diplodocus. ¿Qué es el Diplodocus? Ahí. Correcto. 2,000 puntos para ti. Y tienes el control. 1,000 dinosaurios. Es uno de los protagonistas de Jurassic Park, aunque no el más simpático. Sebastián. ¿Qué es el Velociraptor? No es correcto. Rebote. Valen. Valentín. ¿Qué es el Tiranosaurus Rex? Es correcto. Es correcto. Vale. Valentín. Control. 200 series de televisión. Basada en los libros de George R. R. Martin es conocida por su intrincada trama política, personajes complejos y elementos de fantasía. Valen. ¿Qué es Juego de Tronos? Es correcto. 3,200 y tienes el control. 600 capitales. Esta ciudad es la capital de Japón, conocida por su modernidad, tecnología y cultura tradicional. Sebastián. Es Tokio. Es correcto. 3,100 y tienes el control. Fórmula 1, 800. Este piloto ruso, excorredor de Red Bull, fue relegado a Toro Rosso en 2016 en beneficio de Max Verstappen. No hay pulsadores. Por 800 de Red Bull. Daniel Kvyat. En este caso, Sebastián, por asignación, control del panel. Pues, Fórmula 1, 600. Fue el eterno escudero de Michael Schumacher en la cúspide de su carrera en Ferrari. Valen. ¿Quién es Massa? No es correcto, rebote. ¿Edu? ¿Quién? Rubén Barrichello. Eso es correctísimo. Muy bien. Menos 400. A punto ya de salir de la zona negativa. Edu, control. Fórmula 1, 400. Este antiguo escudero de Lewis Hamilton en Mercedes le ganó el Mundial en 2016 y justo después se retiró de la Fórmula 1. Sebastián. ¿Quién es Jenson Button? No es correcto, rebote. Valen. Yo iba a decir lo mismo, sé que... ¿Quién es... Alguien que no era Jenson Button? Me temo que no es correcto. ¡Rebote, Edu! ¿Quién es Nico Rosberg? ¡Eso es correcto! Y te quedas en cero, ¿eh? Hemos conseguido esos cero. Venga. Edu, control. Capitales, la que queda. Esta ciudad es la capital de Francia conocida por su historia, cultura y la famosa Torre Eiffel. Valen. Déjame pensar. ¿Ariel Clarice? Es correcto. Venga, Valentín, control. Es que no sé si me quiero llevar el doble ese de los mil de los reggaetoneros, ¿eh? No hay más dobles del día en este panel. ¿No hay más dobles? No, en el segundo panel sí. Pero en este ya no quedan más. Entonces se me quedan los reggaetoneros, ya te lo digo. Los dinosaurios 600. Su nombre significa diente de iguana. Sebastián. ¿Qué es iguanodonte? Es correcto. Y tienes el control, Sebastián. Pues... 400 de dinosaurios. No, quedan 200. No, perdón, 200. 200 dinosaurios. Tres cuernos y un collar óseo adornaban su cabeza. Sebastián. Que es Triceratops. Es correcto. 3.500 para ti, tienes el control. Jordi, famosos 400. Este futbolista ganó la Eurocopa con la selección española en 2012. Edu. ¿Quién es Jordi Alba? Es correcto. ¿Y tienes el control? Reggaeton beat. Este artista conocido por su estilo excéntrico y su música pegajosa ha lanzado canciones como Mi Gente. Edu. ¿Quién es Omar Montes? No es correcto, rebote. Madre mía. No hay rebotes porque... A ver, estábamos buscando... J Balvin. Eduardo, control para ti. Reggaeton 400. Este dúo de reggaeton se formó en Puerto Rico en 1998 y ha lanzado populares canciones. Mira, esta para mí es más complicada incluso, fíjate. Uh, Sebastián. Entró. ¿Quién es Calle 13? No es correcto. Vale. Rebote. Me temo que nadie va a querer el rebote, ¿no? No. Wisin... Eran Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Valentín, alivia tranquilo, igual que Edu. Venga, en este caso teníamos a Eduardo, control por asignación para ti. Reggaeton 200. Este artista de reggaeton conocido como el rey del reggaeton ha lanzado éxitos como gasolina. ¿Valen? ¿Quién es Daddy Junkie? Ahora sí, DIY. Y queda una pista, Jordis Famosos, que es esta. Este periodista presentó el programa Salvados en la Sexta desde 2008 hasta 2019. Edu. ¿Quién es Jordi Evole? Es correcto. Y te quedas con menos 400. Y termina este primer panel de Jopardi España con estos marcadores. Edu con menos 400, que todavía queda un segundo panel muy largo para quedar en positivos. Valentín con 2.600 puntos. Sebastián con 3.100. A la vuelta de publicidad habrá tiempo para conocer a nuestros tres concursantes y para empezar el segundo panel con 2 dobles del día con los puntos de este panel, pero multiplicados por 2 y con el doble de emoción preparándonos ya para la fase final. No se vayan, volvemos enseguida. La emoción en Jopardi no ha hecho nada más que empezar. Y es que la próxima semana, el próximo viernes, tendremos estos tres participantes. Luis Mapérez, Mario García y Josué Cuadros lucharán por un puesto en la semifinal. La emoción en Jopardi continúa. ¿Te lo vas a perder? Jopardi España. Nuevo programa de estreno. El próximo viernes a las 9 y media de la noche en Showtime TV España. Un clásico de la televisión, vuelve muy pronto a Showtime TV España. Números y letras. Letras y números. Un juego de agilidad mental y mucha diversión. Vuelve, cifras y letras. Próximamente, estreno de la nueva temporada en Showtime TV España. Llega a Showtime TV España, el programa que transforma los concursos de preguntas y respuestas. Bienvenidos a Jopardi España. En cada programa, tres participantes lucharán por conseguir un puesto en la semifinal. Y su objetivo será acumular la mayor cantidad de puntos resolviendo nuestros paneles. Eso sí, respondiendo siempre... En formato de pregunta. ¿Qué es The Office? ¿Quién es Frudy Mercury? ¿Preparados? ¡Comenzamos! Geopardi España. Con Adrián Vega. Los viernes y sábados a las 9 y media de la noche en Showtime TV España. Estamos de vuelta de la publicidad de este primer Jopardi España. Repasamos los marcadores. Tenemos a Edu con menos 400, con un segundo panel por delante para salir de esa puntuación negativa. Valentín con 2.600 y Sebastián con 3.100. Es el primer programa. Permítanme que conozcamos un poquito a nuestros concursantes, aunque seguro que los tienen vistos a más de uno. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Eduardo, ¿cómo estás? Primera que todo, bienvenidos a los tres, pero en este caso, Eduardo, bienvenido a Showtime TV España. ¿Cómo estás? Bien, bien, pero... Viendo todos los monstruos que tengo aquí al lado, pues... Me veo, vamos. Vale. Pero bueno, me lo estoy pasando bien, ¿eh? No te preocupes, es una... Hay mucho panel todavía por delante. Todavía puede pasar de todo. Y en esta fase es en la que realmente... Se juegan los puntos de verdad. Haciendo un repaso tuyo de concursos, te vimos recientemente en Atrápame, si puedes, de las autonómicas. Y tengo conocimiento de que muy pronto te veremos en algún concurso también de Antena 3 próximamente. No sé si quieres darnos algunos detalles que se puedan decir, claro. Sí. Estaré en Password. En Password. Hasta ahí puedes leer. Qué bonita... Con otro concursante que también va a participar en Jeopardy. Con Chimo. ¿Ahí está? Sí. Lo veremos... Muy, muy, muy prontito. Muy atentos a las promociones que os vamos dejando porque... Eh... Vais a ir viendo quién va participando en los siguientes programas. Eh... Lo dicho. Eh... Chimo, muchas... Eh... Bueno, Chimo no, perdón. Edu. Mucha suerte. Y... Vamos a la segunda fase. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Valentín García. Bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Ay, Adrián. Pues encantado de estar aquí. Esto es una experiencia... Muy chula. Bueno, me gusta mucho. Eh... Siempre nos encanta... Traer concursantes para que disfrutes de esta experiencia, aunque sea desde casa. Pero bueno, siempre nos enriquece a nosotros prepararlo y disfrutarlo, como yo creo que a los concursantes. Puedes jugarlo también desde casa. Eh... Bueno. Y tal. Eh... Destacado concursante de Saber y Ganar, pero... Pero... Seguro que... Que tienes muchas experiencias en concursos. No sé si quieres dejarnos alguna especial que... Que te haya quedado muy en la retina. Bueno, como dices tú... Bueno, destacado. Un participante de Saber y Ganar, claro. Iba a presumir, pero me habéis traído aquí al lado. A Sebastián, que puede presumir de lo mío. Y de muchas más cosas. Me voy a... Me voy a centrar en el... En el concurso que me hizo volver a... A participar en... Porque había dejado durante bastante tiempo, que fue... Sí. Encazado. Y que... ¡Oh! Y que... Tener un buen equipo que... Nosotros entramos muy bien y conseguimos ganar. Que en la primera temporada no era tan... Bueno, no tan fácil porque nunca lo ha sido. Pero no era nada fácil. Era en la primera temporada con John, ¿no? Con John Aramendi. Con John Aramendi. Sí. Y lo ha dicho, Valentín. Muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte. Disfruta. Gracias. Y Sebastián Cárdenas, cerrando los concursantes de este estreno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación a este interesantísimo concurso, que es una lástima que en España no haya venido el éxito que ha venido, por ejemplo, en DEC. Sí. Y me encanta participar en un formato que... A ver si vamos dominando. Bueno, no es para decirlo a otros, pero... Bien. Muy contento de estar aquí. Es un placer para nosotros que... Tanto tú como todos estéis con nosotros aquí en SOTA en TV España. Y... Bueno. A fecha de grabación de este programa de hoy, te estamos viendo actualmente en Saber y Ganar. O sea, no sé si tienes alguna anécdota o algo con lo que te hayas quedado de Saber y Ganar de tu estancia en el concurso. A ver, Saber y Ganar es cada día una anécdota. La verdad es que es un equipo que se trata maravillosamente, pero en un sentido de humor fantástico, todo serio. Y haber conocido a Cendie Chá, el creador, que es un tema que está diciendo que fue un honor. Sí. Y a todos, como a Jordi, a Vicenda, a Juanjo Saccional, a todos. La verdad es que igual yo recuerdo genial de él. Y bueno, ya esa es la última experiencia. Estuve por equipo también, pero en el fin de semana igual que un partido. Y la verdad es que, pues, volvería cada vez que me llamaran con los otros temas. No tenemos ninguna duda, lo he dicho. Bueno, antes que nada, dejar también un cariño enorme a la familia de Sergi Shaf, que nos dejó un maestro de la televisión que, como por ejemplo, a mí en mi lugar, como fan de los concursos, yo creo que sin él, un concurso como Saber y Ganar, pues no sería lo que es hoy. Y para ellos y para toda su familia va sobre todo este programa y todo el cariño seguro de todos nuestros concursantes que han pasado también por Saber y Ganar. Lo dicho, Sebastián. Mucha suerte y disfruta. Ahí lo vamos. Pues, con estos marcadores vamos a hacer repaso. Teníamos a Eduardo con menos 400, queda mucho panel todavía, recuerdo. Valentín, 2600, Sebastián, 3100. Ha llegado el momento de jugar el panel en el que se ponen los puntos de verdad en juego. El doble Gopardi con puntuaciones dobles, dos dobles del día y todo por decidir. Vamos a ver las seis categorías de este segundo panel, de este doble Gopardi. ¡Anime! ¡Adivina el director! ¡Juegos de mesa! ¡Horror! ¡Yo lo presento! ¡Y marcas! Esas son las seis categorías con las que despedimos el panel del doble Gopardi. Como digo, ya ven en sus pantallas puntuaciones dobles a las anteriores del primer panel. Y todo por decidir. Las categorías dejan poco de duda. Anime pues estarán relacionadas con este género audiovisual. Adivina el director, serán pistas relacionadas con películas. Y el objetivo es que nos digáis siempre en formato de pregunta. El director que se esconde en la pista que os mencionemos. Juegos de mesa. Pues buscamos nombres de juegos de mesa. ¡Horror! Tendrán que ver con el género de películas de terror. Pero sobre todo con este género de ficción que es el género del horror. Yo lo presento. Muy sencillo. Nombres de programas, concursos televisivos. El objetivo. Que nosotros nos digáis la presentadora o el presentador que conduce el programa. Y marcas. Pues relacionado con aspectos de logotipos, de nombres de marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Que iremos descubriendo en cada una de las pistas. En este caso, el segundo panel lo empieza a jugar la persona que vaya por detrás en el marcador. En este caso, Edu, porque está en puntos negativos. Así que Edu, tienes de nuevo el primer control del panel de este segundo tablero. Así que elígeme casilla. 2000 anime. Este anime de fantasía sigue la historia de un joven Frexes. Que se embarca en una búsqueda para convertirse en un cazador y encontrar a su padre desaparecido. No. No hay quien se anime. Hunter. No sigas por ahí. Hunter. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Edu, control. Marcas 2.000. Y aquí está el doble del día. Doble del día temprano. Porque tienes menos 400. ¿Qué pasa? Que puedes apostar hasta 2.000 puntos. Los 2.000. Yo me la juego. O sea, voy por detrás. Puede restar. Puedes perder esos puntos. Pero claro, como estamos en 400 hay que tirar con todo. 2.000 ponemos sobre la mesa y leemos la pista. Esta empresa japonesa de fabricación de automóviles tiene en su logo todas las letras del nombre de la marca. Eduardo, por 2.000. ¿Qué es Toyota? ¡Es correcto! Y los 1.000 puntos que suben a tu marcador y que te colocan con 1.600. Edu, control del panel. Ahora sí. Marcas 1.600. Dalí creó su logo en 1969 y tardó menos de 60 minutos en hacerlo. Sebastián. ¿Qué es Chupa Chups? Es correcto. Puntos para ti. Y tienes el control del panel. Pues a ver... Adivina el director. 800. El laberinto del fauno. Vale. Es... ¿Tienes... Del Toro? ¿Perdón? ¿Quién es Del Toro? Es correcto. 3.400. Sí. Continuamos, Edu. O sea, perdón. Valentín, control. Anime. ¿Por? 1.600. Este anime sigue la historia de dos hermanos alquimistas, Edward y Alphonse Elric, que buscan recuperar sus cuerpos después de un fallido experimento de alquimia. Valen. Por el nombre es Full Metal Alchemist. Es correcto. Habría que saber el nombre. Claro. Pero, si no conocías el anime, pues no lo sabías. Valentín, control. Vale, pues vamos a... Espérate, es que no... No, perdón. Es que no lo veo demasiado bien. Yo lo presento... Yo lo presento 1.200. Cifras y letras en Televisión Española. Sebastián. ¿Quién es Elisenda Roca? Es correcto. Y una también... Muy... Muy fan de Saber y Ganar. Tanto es así que es la voz actual del programa. Así que... Saludo también para Elisenda, que igual incluso nos está viendo también. Os los cuido muy bien, ¿eh? A todos. Sebastián, control. Pues a ver... Marcas, 1.200. Nueve letras gigantes rodean la Tierra en la intro de esta productora audiovisual global. Edu. ¿Qué es Paramon? No es correcto. Rebote, Valentín. ¿Qué es Universal? Es correcto. Eso sí. Universal. Muy bien. Valentín, control. Yo lo presento... 800. Pasa palabra. Valen. Ah, yo. Sí, Valentín. Me he olvidado preguntar una cosa. Es el actual, ¿no? Sí, el actual. ¿Quién es Roberto Leal? Es correcto. Y... Valentín, control. Marcas 800. Su nombre proviene de un término matemático que corresponde al número 10 elevado a la potencia de 100. Sebastián. ¿Qué es Google? Correctísimo. 6.700 para ti. ¿Qué tienes el control del panel? Adivina el director. 2.000. El hobby. Valen. ¿Quién es Jackson? Dinos un nombre. Ahí sí que necesitamos un nombre. ¿Quién es? ¡Ostras! ¿Quién es? ¡Ah, es Jackson! El toro era muy reconocible, pero Jackson puede ser Michael. Un nombre. 3. 2. 1. Rebote. Edu. ¡Jackson! ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! Creo que... O sea... Era rebote, era rebote. Era rebote, sí. Los puntos... Los puntos que suben... Que suben a Edu, sí. Edu. Que tiene el control. Marcas 400. Mario, Zelda, Pokémon. Todos pertenecen a esta empresa. Valen. ¿Qué? Venga, que lo tienes. 3. Que es Konami. No es correcto, rebote. Pues Sebastián. ¿Qué es NES o Nintendo Entertainment System? La marca, la marca. La marca... Nintendo. ¿Qué es NES? Nintendo Entertainment System. No, no, no. Rebote, rebote. Rebote, Edu. ¿Qué es Nintendo? Claro. Correcto. He dicho desde el principio. Nintendo Entertainment System. Pero nos has dicho, Sebastián, la NES. Si hubiéramos preguntado por consola... Igual te la dábamos por válida. Venga, vale. ¿De acuerdo? Vale. Así que te hemos oído que has dicho Nintendo Entertainment System. Pero se refería... No nos referíamos a la consola. Nos referíamos a la marca. De acuerdo. ¿Vale? Edu, control. Horror 2000. Este videojuego indie que nos situaba en Freddy Fazbear's Pizza... ...tendrá su esperada adaptación al cine en octubre de 2023. ¿Qué? 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 No. Cantidades complicadas un poco más difícil. Five Nights at Freddy's. Un conocido videojuego de terror indie que tendrá su esperada adaptación al cine en 2023 de la mano de... Universal. Eduardo, por asignación, control. Horror Nesistrientos. Este autor es conocido por sus libros de terror, La Torre Oscura... ...así como por obras populares como El Resplandor y Doctor Sueño. Edu. Kubrick. ¿Quién es Stanley Kubrick? No es correcto, rebote. Sebastián. ¿Quién es Stephen King? Es correcto. No me salía. No me salía. Además, autor. No director. Sebastián Control. Yo lo presento 2000. El condensador de flujo. Edu. ¿Quién es Flippy? No es correcto, rebote. Vale. Sebastián. ¿Quién es Sainz de cabezón? No es correcto, eso es Orbitalaica, rebote. Valentín, oportunidad de rebote, que creo que no se la puede jugar. Que no se la quiere jugar, mejor dicho. Yo no veo el programa, lo siento. Edu. Ya no vale, pero ¿qué tienes en la cabeza? Me parece que era Pollo Jiménez. Pues no, tampoco. Raquel Martos. Es verdad. Raquel Martos. En este caso, Sebastián, por asignación, control del panel. Pues a ver, yo lo presento 1600. Yo lo presento 1600 y aquí está el doble de unido. Cuidado con este doble de unido. Porque tienes 3900 puntos en tu marcador. Y puedes apostar desde 5 hasta 3900 puntos. ¿Cuánto quieres apostar, Sebastián? 2500. 2500 que vamos a poner sobre la mesa. Y enseguida leemos la pista. El tiempo es oro. Sebastián. ¿Quién es Constantino Romero? Es correctísimo. Puntos que suben a tu marcador. Que te ponen con 6400. Que te ponen un poquito más cerca del marcador de Valentín. Que si no me equivoco... Bueno, ya lo ha superado de hecho. Que tiene 4600. En este caso, Sebastián, control del panel. A ver, juego de mesa 800. Se juega con un tablero dividido en casillas y fichas que representan ejércitos. Y el objetivo es conquistar territorios y eliminar a los ejércitos enemigos. Sebastián. ¿Qué es Risk? Estábamos en 800, correcto. Muy bien. Y control del panel. Pues juego de mesa 1200. Es un clásico de deducción en el que los jugadores deben descubrir quién es el asesino de un misterioso crimen a través de pistas y eliminando sospechosos. Edu. ¿Qué es Cluedo? Es correcto. 400 para ti y tienes el control. Juegos de mesa 2000. Es una competición en la que los jugadores deben encontrar y conectar letras para formar palabras en un tablero antes de que se agote el tiempo. Sebastián. ¿Qué es Scrabble? No es correcto, rebote. Edu. ¿Qué es Scattergoris? ¿Perdón? ¿Qué es Scattergoris? No es correcto tampoco. Valentín, oportunidad de rebote. Lo del tiempo me ha despistado, así que no. Ahí estaba, porque el Scrabble no necesita tiempo de manera oficial. Sin embargo, el que buscábamos aquí es el Bugle o el Vogel. El Vogel era conectar letras, loquecitos de letras para... Hay un tiempo para conectarlas. Es lo que le diferencia de estos otros juegos. Por lo tanto, en este caso, Edu asignación control. Juegos de mesa 1600. Este juego de mesa se juega en un tablero con casillas de colores y los jugadores tratan de comprar propiedades y construir en ellas para obtener renta. Edu. ¿Qué es Monopoly? Correcto. Acero, de nuevo, y tienes el control. Juegos de mesa en la que queda, 400. Es un desafío de palabras en el que los jugadores deben colocar fichas con letras en un tablero para crear palabras cruzadas y sumar puntos. Edu. ¿Qué es Scrabble? Ahora sí. Correcto. Y control. Venga, que terminamos en estos últimos minutos. El panel. Rapidez. Horror 1200. Este director es conocido como el maestro del suspense y dirigió clásicos como Psicosis, Los pájaros y Vértigo. Edu. ¿Quién es Albert Hitchcock? Correcto. Y sigues con el control. Horror 800. Esta película de terror de 1973 dirigida por William Friedkin se basa en un caso real de actividad paranormal y cuenta la historia de una posesión demoníaca. Sebastián. Es el exorcista. Es el exorcista. Es el exorcista. Correcto. 6000 para ti y control de panel. Adivino al director 400. El logo de Wall Street. Valen. Valentín. ¿Quién es Martin Scorsese? Es correcto. Muy bien. 400 puntos. Martin Scorsese. Puntos que suben a tu marcador y que te ponen con 5000 puntos. Y control para ti, Valentín. Adivina el director 1600. Adivina el director 1600. Los miserables. No, parece que tampoco. Tom Hooper. Tom Hooper. Valentín, control. Yo lo presento 400. Yo lo presento 400. La ruleta de la suerte. Edu. Tienes Jorge Fernández. Correcto. 2000 puntos para ti. Y tienes el control. Anime 1200. Este anime cuenta la historia de un joven que busca convertirse en el Okage. El líder de su aldea y se embarca en muchas aventuras junto a sus amigos. Valentín. ¿Qué es Pokémon? No es correcto. Rebote. No, no hay rebote. Anime 1200. Naruto. Naruto. Valentín. Control del panel. Adivina. Edu, perdón. Edu. Edu, control. Edu, Edu. Edu, control, perdón. Por asignación anterior. Anime 800. Este anime sigue la historia de un joven que vive en un mundo donde la humanidad está al borde de la extinción debido a gigantes humanoides. No quieren pulsar tampoco. Attack on Titan o Shingeki no Kyojin. Creo que también se llama, ¿no? O ataque de los titanes, claro. En español. En este caso, Edu, control del panel. Anime 400. Este anime cuenta la historia de un joven que busca convertirse en el guerrero más fuerte del universo y proteger la Tierra. Tampoco. Dragon Ball. Me lo estaba imaginando. Dragon Ball. En este caso, Eduardo, control del panel. La última a escoger. Horror 400. Esta novela de Stephen King cuenta la historia de un payaso malévolo que acecha a los niños en un pequeño pueblo de Maine. Edu. ¿Quién es It? O qué es It. Sí, correcto. Y por último, leemos la última casilla. Adivina el director por 1200. El resplandor. Valen. Ahora sí es. Tienes Stanley Kubrick. Ahora sí es. Es correcto. 1200. Que te ponen con 5000. Y termina el segundo panel con estos marcadores. 2400 Edu que salió de esas puntuaciones negativas. Valentín 5000 puntos. Y Sebastián 6000. Atención porque todo está por ver en la gran final. ¿Qué va a suceder en la gran final? Pues nos vamos a ir a unos anuncios. Pero antes vamos a conocer la categoría de este Jopard final. Después de conocer la categoría, nuestros concursantes, como vieron en el vídeo al inicio del programa, van a apostar la cantidad que ellos decidan en sus marcadores de forma privada. Y una vez se conozca la pista y respondan, si aciertan lo que apuesten, se suben a sus marcadores y si fallan se les restará. Todo puede pasar. Marcadores muy ajustados. Y es hora de conocer la categoría del Jopard final de este primer programa de Jopardi España. Jugamos con literatura infantil. Con esta categoría vamos a estrenar el primer Jopardi final de esta primera temporada. La emoción está en niveles que no os podéis imaginar. Volvemos enseguida con el desenlace de la gran final. ¡No se vayan! La emoción en Jopardi no ha hecho nada más que empezar. Y es que la próxima semana, el próximo viernes, tendremos estos tres participantes. Luísma Pérez, Mario García y Josué Cuadros lucharán por un puesto en la semifinal. La emoción en Jopardi continúa. ¿Te lo vas a perder? Jopardi España. Nuevo programa de estreno. El próximo viernes a las 9 y media de la noche en Showtime TV España. Un clásico de la televisión vuelve muy pronto a Showtime TV España. Números y letras. Letras y números. Un juego de agilidad mental y mucha diversión. Vuelve, cifras y letras. Próximamente, estreno de la nueva temporada en Showtime TV España. Pues ha llegado el momento de resolver la gran final de este primer Jopardi España. Y es el momento de conocer la pista que lo decide todo en esta fase final. Con la categoría de literatura infantil, la pista final es esta. Es el protagonista que da nombre a una famosa serie y novela infantil creada por Elisabetta Dami. Concursantes, tenéis 30 segundos. Buena suerte. No, 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 no. Pues ha llegado el momento de conocer el desenlace del primer programa de Jopardi España. Repasamos marcadores. Tenemos a Edu con 2.400, Valentín con 5.000 puntos y Sebastián con 6.000 puntos. Pido que una vez vayamos resolviendo las pistas, no digáis nada ni vayáis dando ningún indicio de lo que va a ir pasando hasta que se conozca de manera oficial y final. Ahora sí, vamos a empezar a ir resolviendo y conociendo de forma pública las respuestas, empezando por el que va por detrás en el marcador. No hace falta que digáis nada, van a ir apareciendo en pantalla y os las vamos a ir mencionando nosotros. Eduardo, que tienes 2.400 puntos. ¿Qué nos ha puesto Eduardo? ¿Quién es el condemor? Tengo que decirte, Eduardo, que como ya lo estás viendo venir, no es la respuesta correcta. Pero ¿cuánto has apostado? 1.000 puntos que vamos a tener que restar de tu marcador. Y que te van a poner con 1.400. Y vamos con Sebastián, perdón, con Valentín. Que va detrás del marcador. Y que tiene 5.000 puntos. ¿Qué ha puesto Valentín? ¿Quién es Jerónimo Stilton? Y tengo que decirte, Valentín, que esa es la respuesta correcta. ¿Y cuánto has apostado, Valentín? 5.000 puntos. Increíble. Has ido con un all-in y te pones con 10.000. Falta ver lo que pasa con Sebastián. Sebastián, que tiene 6.000 puntos. ¿Qué nos ha puesto Sebastián? ¿Quién es Marco? Ha dado la respuesta incorrecta. Valentín, que se echa las manos a la cabeza. Pero, ¿cuánto ha apostado Sebastián? 4.100 que tenemos que restar. Qué lástima que te quedan con 1.900. Y haciendo un repaso de marcadores, Valentín con 10.000 puntos. Eres el primer semifinalista de Gopal de España. ¡Enhorabuena! Gracias, gracias. Tengo que decir, si tengo tiempo para comenzar un comentario, que es que, claro, teníais un hándicap que de los tres, el único que trabaja en una gran editorial que edita los libros de Jerónimo Stilton, soy yo. No me lo puedo creer. ¿Me lo están diciendo en serio? Totalmente en serio. Una de las editoriales del grupo editorial, y tan importante en el que yo trabajo, edita Jerónimo Stilton y su prima, sobrina, Rea Stilton. Vaya forma de cerrar el primer programa. Me he quedado... ¿Cómo estás? Me he quedado en plan... Me he quedado muerta. 10.000 puntos, primer semifinalista. Yo creo que no hay mejor anécdota para cerrar el discurso de victoria del primer ganador. Enhorabuena, primer semifinalista. En este caso tenemos las puntuaciones de Sebastián con 1.900 y Eduardo 1.400, que habrá que ver si os sirve para la repesca. No tiene mucha pinta, al ser el primer programa habrá que ver cómo se sucede en los próximos. Pero bueno, habrá que seguir disfrutando y a ver qué ocurre. De momento, sí que quiero que nos dejen un último mensaje. Eduardo, ¿algunas palabras para terminar? Pues nada, un placer haber estado aquí con estos cracks y vamos, habrá que verlos todos a ver qué pasa. Por supuesto, esos 1.400 que te mantienen y lo dicho, que esta experiencia sea la primera de muchas, que aquí no acaba la historia de Giopardi España, ni mucho menos. Sebastián, ¿algo para terminar? Pues, que es un placer haber compartido este ratito para ganar con nosotros y felicitar al vencedor. Ha sido todo un sabueso. Ha sido todo un jerónimo. Y que tenga mucha suerte en las siguientes pases. Totalmente, es un honor que nos hayas acompañado, Sebastián. Te damos la bienvenida, por supuesto, a Soutentube España y que esta también sea la primera aventura de muchas con nosotros. Muchas gracias. Y Valentín, ganador, 10.000 puntos. ¿Qué cifra más redondita para empezar el primer programa? ¿Algo para terminar? Muy bien, pues nada, me autoproclamo ahora mismo máximo favorito y candidato al triunfo después de haber conseguido pasadas en finales, teniendo estos dos cracks con los que he compartido este programa. Me ha quedado tan chulo. Me ha gustado mucho. Ganar, ganar. Ahora hace que todo te guste mucho más, además. Siempre tiene esa pizquita de alegría adicional el saber que has conseguido la victoria. Enhorabuena, primer semifinalista del programa. A ver qué nos depara la siguiente ronda y a ver con qué concursantes te vemos en la semifinal. Y a ustedes, queridos espectadores, muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus hogares y en sus pantallas. No se olviden que el próximo viernes, la próxima semana, tres nuevos concursantes disfrutarán de nuevo de esta experiencia de Giopardi España. No me fallen y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!